Alguien sin pensarlo Critican al vecino, le deja el camino Por no saludar, para criticarlo Este no razona, siempre lo presiona Hasta lo maldice, y si se muere dice Tan buena persona, si se muere dice Tan buena persona Si hablaron lo llama falso Y embustero, si es varo lo llama falso Y embustero, que es un pajetero Mira y un calienta cama Y si es una dama, le dice Se fregona, que a nadie impresiona Pero si se muere, y si aunque no quiere Tan buena persona, y si aunque no quiere Tan buena persona Y esto le pasó a Miguelito Dice sin razón, mi vecino es vago Dice sin razón, mi vecino es vago Que vive en el trago Que vive en el trago Mira y es un panfarrón Lo llama dulón Y un roba pollona Lo tira la lona Y al este morir Dice por decir Tan buena persona Dice por decir Tan buena persona Música Escuché a Gaspar Escuché a Gaspar Que habló de siriaca Escuché a Gaspar Que habló de siriaca Pica y patiplaca La solía llamar Y en el mismo hogar Y en el mismo hogar Criticó a Simona Y cuando a la jamona Un día murió Llorando exclamó Bendito, tan buena persona Llorando exclamó Tan buena persona Música